Bueno pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de F1. Hoy toca blog de F1 y toca hablar del gran premio del 70 aniversario, quinto gran premio de esta temporada 2020, que a mí sinceramente me gustó más que el gran premio de Gran Bretaña. Yo a este gran premio le puse un 8 porque tuvimos batalla, tuvimos algunos adelantamientos y demás, pero lo que sí, lo que añoraba yo bastante en su tiempo en Fórmula 1 y lo que ha vuelto este fin de semana es la gran diversidad de estrategias. Se acabó el tema de, bueno para esta ocasión solamente, no es algo que va a sentar precedente para todo lo que queda de temporada, que estábamos muy habituados, por ejemplo el gran premio de Gran Bretaña pese a la explosión y los neumáticos al final, los pinchazos y demás, fue una carrera donde todo el mundo fue a la misma estrategia salvo Román Grosiano, todos fueron a una sola parada, pusieron el neumático duro hasta el final y ahí se acabó el tema de la estrategia. En esta ocasión hemos visto una carrera donde ha habido pilotos que han ido a una parada, ha habido pilotos que han ido a dos paradas e incluso pilotos que han ido a tres y es algo que añoraba bastante porque le da picante, que era solo a la carrera, tener a un muro de ingenieros de pista bastante desconcertado en ver cuál neumático es el ideal, con qué neumático tienen problemas y fijándose constantemente en las estrategias del resto que eran muy cambiantes. Unos a lo mejor hacían la misma estrategia pero paraban mucho más tarde, otros colocaban otro neumático, iban todos con el duro y Renault por ejemplo con Ricardo ponían el neumático medio tras su primer estintiaco en el medio. Un lío absoluto y esto me parece precioso, esto de ver a los mejores profesionales del mundo del motor sin saber exactamente qué es lo mejor para su piloto. Y esto me pareció muy interesante y fue una carrera totalmente distinta a la del Gran Premio de Gran Bretaña pero ya te digo yo que a mí me encantó y ojalá, lo que dije en el resumen, tuviésemos más carreras así. Sobre todo también imagino por el hecho de tener también un ganador distinto que es algo que yo creo que nadie imaginaba en esta temporada 2020 o al menos en las primeras carreras de esta temporada el tener a un equipo no Mercedes ganando una carrera y además por bastante, por 12 segundos tengo aquí apuntado con respecto a Lewis Hamilton. Ganó Max Verstappen dando un puñetazo encima de la mesa y con una masterclass con la gestión de los neumáticos increíble. La trama principal digamos de este gran premio del 70 aniversario en la lucha por la victoria se centró en los Mercedes ya que los Mercedes salieron con el neumático medio, ya estuvieron sufriendo desde las primeras vueltas muchísimo, consiguieron abrir algo de distancia con el Red Bull de Verstappen pero poca cosa y a partir de ahí Verstappen consiguió ir sacándoles tiempo. Tuvieron que parar antes, colocaron el neumático duro y pese a que las primeras vueltas con el neumático duro les funcionó bastante bien el neumático y les sacaban como un segundo por vuelta a Max Verstappen. Poco a poco fueron perdiendo fuelle y volvieron a tener los mismos problemas de desgaste que tuvieron con el medio con el neumático duro. La clave de esta carrera fue Max Verstappen ya no solo desde la carrera sino desde la clasificación, que esto me parece muy meritorio porque estamos habituados a esto de ver a alguien arriesgando en la Q2 y montando el neumático medio mientras el resto monta el blando para así tener una estrategia distinta al día siguiente pero Red Bull fue más allá y viendo que todo el mundo usaba el medio pues Red Bull dijo pues yo montó el duro. Consiguieron pasar a la Q3 con el neumático duro, fue el único del top 10 que salió con neumático duro en este gran premio y la estrategia les funcionó a la perfección. Mientras los Mercedes tenían problemas con el medio Verstappen tuvo un ritmo increíble con el neumático duro, pararon en boxes, Verstappen evidentemente se quedó en pista y mientras eso, mientras en las primeras vueltas Mercedes consiguió sacarle mucho provecho a esos neumáticos, vimos como progresivamente Verstappen con un neumático el doble de gastado conseguía sacarle siete décimas un segundo a Valteribotas por vuelta. Esto yo creo que fue la clave del gran premio, el rendimiento brutal que tuvo en ese primer stint Max Verstappen con el neumático duro. Fue increíble de verla porque después montó el neumático medio, imagino que mantuvo como una distancia de dos segundos, tuvo que adelantar a Valteribotas en pista ya que salió de boxes justo pegado del Mercedes del finlandés, consiguió quitarse de encima enseguida, o sea que en temas de agresividad cuando tuvo que aplicarla no tuvo tampoco ningún problema, ningún percance y cuando tuvo que marcar el ritmo yo creo que ya estuvieron ahorrando el neumático desde que puso el neumático medio para quitárselo de encima porque era el neumático más problemático en la carrera del día de ayer y yo creo que simplemente mantuvo una distancia como de dos segundos con Valteribotas porque le dijeron eso, que ahorrase con el neumático para que no le diese problemas porque al fin y al cabo esa distancia de dos segundos la sacó en dos sectores desde que adelantó a Botas y a partir de ahí yo imagino que estuvo gestionando al igual que el stint que hizo con el segundo neumático duro que puso. Red Bull además leyó perfectamente cuando tenía que parar Valteribotas para cubrir su posición, pararon al mismo tiempo que él, o sea desde el equipo Red Bull en temas de estrategia y demás ayer estuvieron impolutos, ningún problema en absoluto. Y vimos como Verstappen en las últimas vueltas marcaba un ritmo como bastante lento conservando neumáticos y cuando le dijeron desde Red Bull que empezase a apretar porque igual sospechaban que Hamilton pudiese ir a una sola parada en dos vueltas le destrozó y le sacó una barbaridad de tiempo y esto es lo que forzó a Lewis Hamilton a sí o sí tener que parar porque la carrera no la iba a ganar en ningún momento y quizá con el neumático nuevo al final podía tener suerte pero no la tuvo. Tuvo la suficiente como para adelantar a Valteribotas pero no para acercarse a Max Verstappen que como digo hizo una carrera descomunal. Es increíble que con las distancias que hay entre Mercedes y Red Bull, más grandes todavía en esta temporada porque Red Bull como hemos visto de media en todos los grandes premios no ha mejorado y Mercedes sí que ha podido bajar 4 o 5 décimas y que aún así haya podido ganarle con casi 12 segundos de distancia a los Mercedes me parece increíble. Y lo dicho es también sorprendente ver cómo de diferente puede ser una carrera con respecto a la semana anterior porque recordemos que Verstappen no pudo ganar la carrera de la semana pasada ni siquiera con Hamilton pinchando el neumático. Por tanto yo creo que es muy destacable la actuación del neerlandés tanto suya como del equipo Red Bull porque como digo estuvieron impolutos. Mira que Mercedes acertó con la estrategia al final con Hamilton pero la estrategia de Verstappen que marcaron ya desde el sábado fue increíble. Mercedes pues hizo lo que pudo, Valtteri Bottas pues consiguió mantener a raya a Hamilton durante las primeras vueltas pero al final con esa estrategia que favoreció al británico porque incluso salió Bottas después dando declaraciones a los medios diciendo que quizá esa estrategia conservando más el neumático y dejándole un neumático más fresco con el que pudiese apretar al final favoreció bastante más a Hamilton al final y estuvo ahí como un poco cabizbajo el finlandés que salía desde la pole y terminó en tercera posición pero por lo demás los Mercedes no pudieron hacer mucha cosa. Sabemos porque este gran premio tuvo temperaturas bastante más altas que en el gran premio anterior en Silverstone y por tanto esto es un problema y Toto Wolf por primera vez mostró una certera preocupación que podía ser realista, podía ser interpretada como realista en esta ocasión porque al fin y al cabo es un problema que ya viene de lejos, que en Singapur no rinde como debería, en circuitos como Malasia cuando estaba tampoco también tenían algunos problemas y al fin y al cabo esta semana se vienen al gran premio de España con unas temperaturas que puede ser récord en la historia del gran premio de España porque no se ha corrido nunca a mediados de agosto en la fórmula 1 moderna, en el campeonato moderno y por tanto podemos ver esos problemas pese a que tienen más información del circuito porque han estado allí en pretemporada pues yo creo que los datos de febrero con los de mediados de agosto pues pueden ser bastante distantes. Pero bueno esto es bonito que Mercedes tenga problemas porque parecía que este año iban a ser impolutos en absolutamente todo, que iban a dominar todos los aspectos y pese a que este fin de semana ha sido un poco lo mismo, al menos a una vuelta porque seguimos viendo esa distancia casi de un segundo con el tercer clasificado pues parece ser que en carrera se le pueden buscar un poco las cosquillas y yo creo que esto es interesante. También tenemos que destacar la carrera de Charles Leclerc, al igual incluso voy a mezclar el tema de Charles Leclerc con Esteban Ocon y con Kimi Raikkonen porque fueran los únicos tres pilotos que fueron a una sola parada y yo creo si me tuviese que mojar, yo creo que la estrategia a una sola parada era la más arriesgada pero además teniendo el contexto de los problemas que tuvieron los que fueron a una sola parada la semana anterior pero yo creo que fue la mejor estrategia del gran premio porque Charles Leclerc salía desde la octava posición, terminó cuarto, Esteban Ocon salía décimo cuarto y terminó octavo y Kimi Raikkonen salía en última posición y terminó décimo quinto. Ambos, todos estos pilotos terminaron un poco con el agua hasta el cuello porque con unas vueltas más a lo mejor Esteban Ocon por ejemplo podría haber perdido posición con Lando Norris, Kimi Raikkonen con Roman Grosian pero estuvieron acertadísimos y por eso yo creo que Ferrari y Leclerc ayer estaban tan contentos con esa cuarta posición que no deja de ser un poco triste, no deja de ser un poco raro el tema de ver tanta alegría y tanta euforia por una cuarta posición porque quieras o no pues bueno ya son posiciones donde Ferrari ya debería estar, pueden haber carreras donde Red Bull esté por delante de Ferrari y los Mercedes sigan estando delante y una corta posición pues es un resultado ya normal para Ferrari pero no deberían celebrarlo con tanto entusiasmo yo creo que eso cuenta bastante el nivel que tiene el monoplaza en esta temporada pero bueno de la carrera de Leclerc pocos peros podemos poner porque cuando tuvo que adelantar y demás sí que es cierto que la primera mitad de la carrera al perder dos puestos en la salida estuvo ahí atrapado sin poder adelantar sin poder hacer mucha cosa tuvo como una pequeña batalla con Norris si no me equivoco en la que salió ganando el monegasco pero fue esa estrategia a una sola parada la que fue clave para que pudiese llegar a la cuarta posición conservando muy bien los neumáticos que esto es lo destacable porque era la estrategia como digo más arriesgada de todas y aún así pudo conservar en las últimas vueltas ponían la on board suya y no se veía ningún blister ni absolutamente nada en los neumáticos entonces el manejo que tuvo del monoplaza fue muy correcto el de el de Leclerc y esos 12 puntos que se lleva para casa que son más que necesarios en este en este tipo de temporadas para para ferrari y tenemos antes bueno de continuar con el orden como tal de la carrera de álbum de los racing point y demás pues yo creo que es un momento ideal para hablar de sebastián betel aquí voy a tener que ir con pies de plomo porque este fin de semana en redes sociales a mí me ha caído bastantes palos de todo el mundo por preguntar qué le pasa a la alemana y lo vuelvo a preguntar qué le pasa a la alemana porque yo entiendo la preocupación de todo el mundo yo entiendo que que la distancia ahora mismo con leclerc sea demasiado grande y que eso pueda hacernos pensar que efectivamente hay un problema con el monoplaza no se sabe si con los reglajes que pone que pone betel para encontrarse mejor con el monoplaza o simplemente que es un monoplaza que no se adapta al estilo de conducción de betel o simplemente que el coche de leclerc cuenta con mejoras que no tiene el coche de betel no se sabe pero estamos habituados a un duelo por ejemplo en clasificación a una vuelta mucho más apretado entre leclerc y betel el año pasado ya lo vimos de hecho estoy buscando por aquí y veo que el año pasado por ejemplo la comparativa entre betel y letlerc en clasificación era de 9 para betel y 12 para letlerc con una diferencia si no me equivoco de 38 milésimas de segundo entonces yo creo que por mucho que haya aquí haters de betel o haters de letlerc o lo que sea yo creo que aquí todos sabemos que esta distancia que hay últimamente entre betel y letlerc es demasiado grande para lo que estamos habituados que podemos decir que letlerc es el que está ahora mismo liderando el proyecto de ferrari con toda la lógica del mundo porque es el que está tirando del carro pero que estas diferencias que está teniendo últimamente las últimas semanas betel con letlerc son demasiado grandes y que entonces eso sí que puede llegar a pensar que hay algo en el monoplaza que no funciona simplemente y que y que pese a teóricamente tener betel y letlerc el mismo coche que hay algo raro y pese a que yo comprendo esto y le puedo ver cierta lógica no voy a compartir y sintiéndolo mucho no voy a no va a ser así que esto sea la única excusa que se le ponga a sebastián betel de decir no es que va mal simplemente por esto porque yo creo que hay tema de manos también sencillamente no sé si es derivado por su estado anímico por su relación con ferrari su incertidumbre por el futuro no tengo ni idea pero en cosas como el trompo que hizo ayer por ejemplo en la primera curva se ve que betel no está fino no está en su mejor momento ni mucho menos entonces yo la digamos la explicación más más lógica en mi cabeza para esta diferencia tan grande con letlerc es que puede haber algo de coche que no sepamos pero que también hay algo de manos y sintiéndolo mucho y es por lo que me cayeron palos en twitter por por mencionar este tema con toda la buena fe del mundo yo no voy a atribuir ni el 100% de la culpa ni a las manos de betel ni al coche o sea porque si creo que lo dije ya en el último blog si la diferencia tan grande entre betel y letlerc se debe íntegramente a la diferencia que hay con sus coches me parece una diferencia excesivamente grande no me creo que haya una diferencia tan grande entre los dos coches y tampoco me creería que esta diferencia de estar 5 6 7 décimas por detrás del letlerc en algunos tiempos en carrera en lo que sea en clasificación distancia de clasificación no me creo que haya tanta diferencia y tanta ventaja por parte del letlerc delante de su compañero betel más que nada por lo que hemos visto la temporada pasada las diferencias ya te digo 38 milésimas de media entre las 21 clasificaciones que participan en las que participaron los dos pilotos de ferrari sinceramente algo debe haber ahí y si lo hay es una mezcla de ambas cosas no me creo que solamente sea tema de manos que sea solamente tema del coche y yo sinceramente no puedo obviar ahora mismo el tema de las manos de betel betel no está en su mejor momento no lo está desde hace años y no sé si es por el estado anímico por la relación por con el equipo como había dicho antes pero yo creo que cosas como la radio que soltó a mitad de carrera en el día de ayer yo creo que escenifica bastante bien la relación que puede tener con el equipo porque de betel los más haters de betel pueden soltar que si lo de red bull lo de niwi que es un si no tiene un coche ganador no gana que si no sale desde la pole no gana todo lo que queráis pero yo creo que hay un punto en el que todo el mundo coincide y es que en persona o al menos las declaraciones que dan los medios y conforme habla como conforme se expresa el alemán es muy educado y pese a tener problemas con el coche o lo que sea jamás le hemos visto quejarse en exceso del equipo del monoplaza como tal no lo hemos visto muy enfadado en declaraciones o lo que sea y siempre intentando hablar bien del equipo y esto aquí estamos todos de acuerdo y yo creo que ayer fue de las primeras veces que he visto yo a sebastián betel criticando al equipo ferrari además en mitad de una carrera con la radio de lo dejo aquí no voy a continuar pero que sepáis que habéis metido la pata y esto se debió a que le metieron en boxes para evitar digamos un enfrentamiento con letler o al menos es lo que intuyó él y lo que intuyó todo el mundo porque betel podía mantener estaba manteniendo el mismo ritmo con los neumáticos estaba intentando alargar su parada tras el error que tuvo en la primera en la primera curva de la primera vuelta se encontraba con letler detrás porque el letler que ya había hecho su parada en boxes y metieron a betel en boxes y cuando salió salió en tráfico cuando estaba en pista no tenía nadie delante le pararon en boxes se salió en tráfico y de ahí que perdiese tanto tiempo al final que después tampoco pudo adelantar no hizo absolutamente nada porque no tuvo ritmo pero quieras o no pues hay mucha diferencia entre estar solo en la pista a encontrarte con con tráfico y de ahí el enfado con sebastián betel diciendo que no entiende esa decisión ni absolutamente nada y ahí así que sí que explotó digamos sebastián betel porque ya lo hemos visto esta temporada que ya parece como que le da un poco igual y que ya si tiene que hablar mal lo hará pero yo creo que ha sido el momento el primer gran momento de explosión entre comillas de sebastián betel contra ferrari entonces yo creo que esto representa bastante bien cómo está de tensa la situación dentro del equipo con un sebastián betel que sabe que no va a continuar con con la escudería y con un equipo que ahora mismo pues parece estar más contento y con razón con charles lecler que en el equipo y no con sebastián betel lo que no sé es cómo se va a solventar porque tienen toda la temporada por delante reportaban ayer desde la rtl la televisión alemana que incluso estarían supuestamente ferrari estaría investigando si si conseguir un nuevo chasis para betel para que se encontrase mejor con el monoplaza o lo que sea no sé cómo va a terminar este tema pero no va a terminar bien eso estoy seguro si ya en la quinta carrera ya vamos teniendo este tipo de conversaciones tan tensas de enfados tan grandes no sé cómo va a terminar esto pero básicamente mi resumen de este fin de semana es eso que algo puede haber en el en el coche con lo que sebastián betel no se encuentra a gusto o que puede ser mejor el de letler yo es que ahí ya no sé entrar porque no lo sabe nadie pero que si vais con este argumento no podéis obviarlo de la situación actual de sebastián betel porque no es el mismo sebastián betel que vimos en 2010 2013 ganando títulos mundiales también tenemos que hablar de racing point porque no voy a esplayarme mucho con el tema de la sanción porque ya hice un vídeo el viernes que lo pondré por aquí o en la descripción por si queréis saber más sobre mi opinión sobre el tema de esta sanción que le he puesto la fia de sanción me da la risa un poco entre copillas porque es un poco es un poco surrealista porque ayer bueno con un coche ilegal recordemos y lo recordaremos toda la temporada con un coche ilegal racing point está compitiendo en esta en esta temporada 2020 y el castigo es una reprimenda ayer le dieron otra ya avisaron en el comunicado que bueno pueden seguir usando los mismos conductos de frenos y si lo siguen usando pues una reprimenda que no sirve absolutamente para nada y ayer salió la atención la fia está investigando a racing point que me pregunto que con qué le van a sancionar en este gran premio y anunciaron una reprimenda el tema no va a terminar ahí ni mucho menos tanto racing point como cuatro equipos de la parrilla han apelado a esta decisión y estoy seguro que vamos a seguir hablando de ese tema hasta diciembre pero no vamos a hablar de esto en este vídeo sino del rendimiento como tal de racing point de lances troll y de nico hulkenberg en este gran premio del 70 aniversario chapó chapó sombrero para nico hulkenberg porque este gran premio sí que pudo participar menos mal el coche arrancó pudo ir a la parrilla pudo arrancar no salió muy bien precisamente cayó a la cuarta posición en la salida ya la adelantó max verstappen pero tardó temprano viendo el ritmo de verstappen le habría adelantado de todos modos y nico hulkenberg pues hizo una muy buena carrera solamente perdió posición con max verstappen y con charles leclerc con esa estrategia una sola parada que le funcionó bastante bien y rodaba en quinto lugar hasta que le pararon en boxes al final y cayó al séptimo lugar por detrás precisamente casualmente de su compañero lances troll vosotros ya sabéis que no soy mucho de conspiraciones que no soy mucho de teorías conspiranoicas de no es que han parado a hulkenberg porque para sí queda detrás del ancestral que es el hijo del propietario del equipo le daría muy mala imagen al ancestral si quedase por delante pero en esta ocasión no puedo evitar mostrar mi escepticismo ante esta decisión de racing point porque quieras o no racing point lo ha hablado con mis compañeros de f.1 en el podcast que hemos grabado para f.1 premium hoy el corralito diciendo que no tiene lógica que racing point ahora pierda puntos sabiendo que han perdido 15 en el mundial de constructores y que el tema de la apelación de la fia por parte de cuatro equipos determina que esto no va a terminar aquí y que igual pueden recibir otra sanción o lo que sea entonces ahora mismo racing point no está para más movidas pero quieras o no racing point tiene unos patrocinadores tiene aston martin por ejemplo que va a llevar a cabo una gran inversión en el equipo el año que viene y si ven estos patrocinadores y estos inversores que cuentan con un piloto que casualmente es el hijo del propietario que va más lento que un sustituto en una sola carrera que lleva en total 11 horas de experiencia con ese monoplaza pues yo imagino que entre esos patrocinadores esos inversores que esperan que racing point haga lo máximo posible para obtener el mejor resultado en fórmula 1 yo entiendo que en sus cabezas pase la idea de y por qué no tienen a este piloto si se ha visto que en una sola carrera va mejor que el que tienen ya para el año que viene entonces yo puedo llegar a entender digamos ese sentimiento de han parado a hulkenberg porque no quieren que esté por delante de stroll porque le daría mucha mala imagen a stroll que yo mantengo que stroll este año no lo está haciendo mal para lo que estamos habituados de ver de lanche stroll no lo está haciendo mal para mí lo está haciendo bien decente que quieras o no ya sabemos que nico hulkenberg ya tiene mucha experiencia en fórmula 1 ya sabemos que tiene mucho talento entonces este tipo de cosas son lógicas esperables dentro de lo que cabe pero son esperables con una pretemporada con mucho kilometraje acumulado con este coche con buenas tandas de simulador con los cinco grandes premios ya compitiendo con este monoplaza en esta temporada pero con 11 horas 11 horas de experiencia que vaya más rápido en clasificación en los entrenamientos libres también iba más rápido y que en ritmo de carrera también con ese coche me parece increíble me parece muy increíble y yo creo que marca muy bien que nico hulkenberg no tendría que haberse ido de fórmula 1 que nico hulkenberg es un piloto más que apto para formar parte de la parrilla que yo sigo pensando en cierta parte que si no ha quieras o no si no ha conseguido en casi 10 años un podio es por algo y que a lo mejor ha terminado su ciclo en fórmula 1 pero con carreras así te hace demostrar que igual tiene todavía unas debajo de la manga y que con un monoplaza a la altura todavía puede hacer un poco de milagros por tanto lo dicho pueden puedo entender el escepticismo por parte de todos los aficionados pero también puedo entender por parte de racing point que primero que el tema de las vibraciones de los neumáticos sea cierto y que evidentemente lo hayan hecho por seguridad y que también tampoco están ahora para meterse en más movidas y el ancestral pues lo dicho carrera normalita y van séptima posición y al final pues sexto por delante de su compañero y buena ronda de puntos para racing point después de la retirada de esos 15 por la sanción de la fía y bueno para terminar voy a hablar también de los renault y de los matlaren porque quiero destacar la carrera de ayer de esteban ocono que parecía por la clasificación que volvía a ser uno de estos grandes premios donde daniel ricardo le sacaba mucha ventaja porque al fin y al cabo o con quedó un décimo en clasificación ricardo quedó quinto además por la sanción merecida por impedir a por bloquear a joe russell en una vuelta de la clasificación cayó a la decimocuarta posición en la parrilla pero se dio la vuelta a la tortilla y fue daniel ricardo el que quedó fuera de puntos además por bastante y esteban ocono el que puntuó y el que salvó un poco la partida de reno porque daniel ricardo arrancó medianamente bien rodaba sexto tuvo problemas con la gestión de sus neumáticos o la estrategia que tuvo reno fue un poco extraña montando los medios después de poner los primeros medios ya con los que salía a pista y tuvo ese problema tuvo ese fallo ese trompo totalmente culpa del australiano que además de hacerle perder como unas tres posiciones le malgastó las gomas los duros que tenían que durarle evidentemente bastante hasta el final de la carrera desde que los montó y tuvo que volver a parar en boxes para cambiarlos y entonces esas tres paradas al final le catapultaron a la decimocuarto iba a decir decimocuinto que lo tenía mal apuntado pero terminó decimocuarto y al final fue esteban ocono que con buen ritmo y esta vez sí con mejor estrategia acertada por parte de reno quedó octavo reteniendo detrás a landon norris que va mucho más rápido que el piloto francés entonces muy destacable la carrera de esteban ocono que eso progresivamente lo mismo que vamos diciendo cada semana afortunadamente y es que poco a poco va creciendo landon norris pues hizo lo que pudo desde ya desde la clasificación salía décimo ya que el ritmo de matlar en este fin de semana no era no era el mejor en silverstone se les ha resistido bastante estas estas dos últimas carreras y hizo lo que pudo salió bien y ganó dos puestos en la salida pero al final pues perdió esta posición a largo plazo con la estrategia con esteban ocono y no pudo adelantarle y más caótica fue todavía la carrera de carlos sainz ya desde la salida ya que tuvo que evitar el trompo este de sebastian betel y tuvo mucha mala suerte otra vez con las paradas una parada más de unos 7 segundos más lenta que el resto que con sainz es un poco lo que dije en el resumen durante la primera parte de la carrera no decías tú que tenía mucho ritmo no veías tú que estuviese haciendo mucha cosa pero sí que es cierto que cuando tuvo pista despejada pues sí que estuvo bastante sacando bastante tiempo al resto porque el resto había parado a la vez estaban como batallando y sainz pues tenía bastante es lo dicho bastante espacio delante para poder tirar y le estaba sacando bastante tiempo al resto y de ahí que alargasen tanto la parada y que al salir pues pudiesen intentar ese intento de overcut y poder adelantarles alargando más su parada en boxes pero cuando para en boxes cuando tenía que cumplir Matt Laren no lo hizo 35 segundos su andanza en el pit lane si no me equivoco 35 con 8 o así cuando de normal lo suyo era que durase entre 27 y 29 y al final pues salió detrás de todos ellos conservó la misma posición y no pudo hacer nada más no tuvo ritmo al igual que Matt Laren en el día de hoy pero si además pues tiene estos problemas con la parada que yo creo que no tampoco es nada descabellado que aquí hay mucha gente que ya va de anti-sainz que esta semana la verdad es que me he encontrado muchos comentarios de hate de todos los pilotos prácticamente que yo entiendo cierto escepticismo de gente de otros países diciendo ya están los españoles intentando justificar a sainz y tal pero es que la parada se vio en señal internacional que lo vio todo el mundo esos 7 segundos de más que estuvo en boxes que no es nada descabellado decir que Matt Laren pues le fastidió la carrera a sainz mala suerte con la parada en boxes y ya está ojo este es otro tema mala suerte porque ya hay mucha gente ya rumiando que ya sé cómo acaban estas historias y no acaban nada bien de segunda parada vaya todos los problemas que tiene Matt Laren casualmente van para sainz desde que se sabe que se va a Ferrari qué casualidad no pues sí hijo mío sí qué casualidad qué mala suerte o sea alguien de verdad se cree en 2020 bueno primero eso que estamos en 2020 que yo creo que ya estamos bastante lejos de esos tiempos de Alonso Hamilton de 2007 de conspiraciones alguien cree de verdad primero con los años que ha ido atravesando Matt Laren en las últimas 5 temporadas que perdieron casi todos sus patrocinadores que ahora mismo pues están remontando esa situación y no están para perder puntos así de gratis porque tenemos un compañero que es británico y joven y le amamos como es Lando Norris vosotros creéis de verdad que Matt Laren está para perder puntos además en esta temporada donde pueden tener mucha competencia con Racing Point y perder un escalón en el campeonato de constructores vosotros de verdad os creéis que Matt Laren está para tirar puntos ya no sólo por esto sino además por el segundo tema y es que ha sido de los equipos que más ha sufrido por la crisis sanitaria del COVID que han tenido que pedir ingresos a inversores de lo que sea han tenido que hacer un ERE vosotros de verdad os creéis que con el premio que pueden obtener a final de temporada Matt Laren está para perder puntos y decir no es que es mucha casualidad pues sí es mucha casualidad al igual que la temporada pasada Lando Norris tuvo muchos problemas con el rendimiento del monoplaza se quedó tirado en muchas ocasiones problemas de fiabilidad más que Sainz y dijimos precisamente el año pasado que ostras la distancia entre Sainz y Norris en el campeonato de pilotos no es muy significativa porque Norris ha tenido más problemas y nadie decía bueno es que están favoreciendo a Sainz pues es lo mismo este año no empecemos de nuevo con la historia de que McLaren va con el británico y hunden al español desde que saben que yo que sé que yo entiendo que pueda haber sospechas de decir ostras es que también es mala suerte que le pasas a Sainz todo pero que no está este equipo si fuese el equipo Mercedes que pudiese yo que sé perder todos los puntos que quieran que al fin y al cabo van a ganar los mundiales y que tienen un presupuesto de la leche y un apoyo de la fábrica increíble pues dices vale pero McLaren precisamente que vale que hay equipos peores como Williams como Haas peores económicamente pero que no está este equipo precisamente para perder puntos que equivale a dinero a final de temporada por tanto dejémonos de teorías conspiranoicas y de movidas porque no está McLaren siquiera para este tipo de cosas y Sainz pues tampoco porque queráis o no este tipo de movidas y excusas de la gente de no es que están atacando a Sainz es lo que hace precisamente que es lo que hizo que los españoles que una parte de los españoles odiasen Alonso en su momento porque todo el mundo encontraba súper excusas para todo y al final acababan hartos de Alonso por culpa de los propios aficionados de Alonso entonces no cometamos este error de nuevo sabemos que Sainz tiene un talento y un futuro muy prometedor que el año que viene va a estar con Ferrari que a saber cómo está Ferrari pero hay mucho futuro con Carlos Sainz que es la esperanza del automovilismo español no creemos de nuevo una Sainz manía psicótica como la última vez seamos sanos, reconozcamos que Lando Norris lo está haciendo muy bien reconozcamos que Sainz lo está haciendo muy bien, que simplemente está teniendo mucha mala suerte y no nos vayamos por los cerros de Úbeda y ya está lo dejo aquí porque además la cámara me está pitando de que la batería está acabando y no quiero cambiar la batería para cerrar el último clip que me va a durar un minuto de despedida de este blog así que lo dejo aquí dejadme en la zona de comentarios muchos temas de Copenice de la sanción de Racing Point de Copenice del estado de Vettel, que Copenice de lo de Sainz y la mala suerte con McLaren de todos los aspectos y espero veros la semana que viene con el blog de F1 del Gran Premio de España nuestro Gran Premio que va a ser un poco triste verlo sin público verlo sin nadie en las tribunas, en las gradas pero es lo que hay, el año que viene lo disfrutaremos con muchas más ganas el doble que en esta temporada así que esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo ponme gusta y deja un comentario un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!